La Comisión Sobrera es hoy manifestar la satisfacción por haber alcanzado un acuerdo tan importante como el del convenio de banca. En unas circunstancias complicadas, tanto de la situación del negocio, la reestructuración que sigue en marcha, como los entornos legislativos, la reforma laboral y demás. Yo creo que después de todo este tiempo, las partes hemos alcanzado un acuerdo equilibrado en el que queremos dar no solo continuidad al marco sectorial de negociación colectiva, sino además sea un marco adaptado a las nuevas realidades, a la realidad futura de este sector que va a seguir en pleno cambio. Por eso se apuesta por la contratación indefinida, con salarios que garantizan que la aplicación, por ejemplo, de los contratos formativos no va a precarizar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores que ingresen al sector. Es un convenio que marca unas condiciones de futuro, tanto para las actuales entidades que forman parte de este convenio, como futuras entidades que se puedan incorporar, sobre todo a raíz de la implementación de la unión bancaria, donde se fijan unos criterios de pagas de beneficios ligadas a los resultados de cada año, y por lo tanto son variables, pero se establece un mínimo común para todos los operadores, que no posibilita luego un dumping entre entidades a futuro. Se apuesta por la profesionalización, hay una importante apuesta por reconocer el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que realicen funciones especialistas comerciales, tanto presenciales en las oficinas como en la nueva realidad en la que se va a mover, si se está moviendo el sector. Entendemos que este convenio se puede adaptar claramente a esto que se llama la digitalización y la atención en multicanalidad de las entidades. Y es un convenio que además introduce elementos de garantías de la profesionalidad, de su reputación. Ahí yo creo que es bueno que los agentes sociales proyectemos también, desde los convenios, criterios de responsabilidad social empresarial y corporativa, en un sector que ha tenido los problemas que ha tenido también reputacionales. Apostar desde el marco de la negociación colectiva por la defensa de la profesionalidad de las personas que trabajan en el sector es importante porque es un compromiso mutuo que además se proyecta sobre el conjunto de la sociedad. Es un convenio que recoge cláusulas de empleo para que los procesos de reestructuración que se están dando y se van a seguir dando, se sigan haciendo con los criterios con los que se viene haciendo desde los últimos 30 años en el sector financiero español sobre la base de la negociación colectiva, los acuerdos voluntarios, por duras que haya sido la crisis. Yo creo que precisamente lo único que se ha mantenido de verdad en el sector es el contrato social sobre cómo tienen que ser las salidas pactadas y cómo se tienen que dar los procesos también de pacto intergeneracional con las nuevas personas que puedan entrar en el sector. Y por último es un convenio que no elude tampoco aspectos complicados, que la otra parte nos exigía que se retirasen aprovechando también las circunstancias de la ultraactividad y la reforma laboral y hemos convenido que estamos dispuestos a hablar de la transformación de algunos conceptos como puede ser el devengo de antigüedad de los técnicos y no hacerlos desaparecer, ni mucho menos, pero sí negociar su transformación ligada desde nuestro punto de vista a lo que es la trayectoria del profesional, cómo evolucionan las empresas y en definitiva no eludir ningún tipo de desafío en cómo se tiene que remunerar el esfuerzo de los trabajadores, pero sin producir una rebaja de costes y por lo tanto convenios low cost. Yo creo que estos 14 meses de negociación han sido muy productivos para que ambas partes comprendamos que el convenio no podía ser una coyuntura favorable o desfavorable en función de la reforma laboral. Yo creo que esto es otro elemento fundamental, dar un mensaje de que los agentes sociales, conociendo la realidad de los sectores y de las empresas en las que están, son capaces de llegar a acuerdos sin necesidad de que vengan legisladores a garantizar la fortaleza de unos frente a la de otros o a realizar políticas de devaluación salarial que en definitiva perjudican al conjunto de los trabajadores y del país. Muchas gracias.